¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nada succiona tu alma poco a poco. Se alegra de devorarla lentamente. ¿Acaso los seres del vacío podrían tener la capacidad de alimentarse de las almas? ¿Acaso podrían querer devorar almas de los muertos mediante un lugar cercano a las tierras sombrías llamado Nayaloza? Claro, esto haría preguntarnos que por qué debería haber una relación entre Nayaloza y las tierras sombrías. Porque ambos lugares estarían unidos por la muerte. Cuando Ilginoth, uno de los siervos de Nthot, muere, dice lo siguiente. Nthot, viajo a Nayaloza. La esencia de Ilginoth al morir, viaja a un lugar en donde solo existe sueño y muerte. La esencia de Ilginoth viaja a Nayaloza. Pero vamos a volver atrás en el tiempo. En la expansión del rey exánime, un enraki llamado Heraldo Volaz, dice una frase en el idioma del vacío al morir que no dejará a nadie indiferente. Por supuesto, la primera frase probablemente se refería a los dioses antiguos, que son sus maestros y creadores en Azeroth. Y en la segunda, posiblemente a todos los seres del vacío. Pareciera que los seres del vacío no murieran realmente nunca. Pero es que Volaz también dice en el combate, los que cenan en almas perdidas solo conocen el hambre. El general Bethax, un siervo de Yoxarón, también al morir dice, ¡Oh, qué horrores esperan! Es un claro mensaje a que cuando nosotros muramos encontraremos esos horrores. Quizás de alguna manera también nosotros viajaremos a Nayaloza. En la expansión de Pandaria, la esencia de Yaxaraj, el único dios antiguo aniquilado por completo en Azeroth, corrompe el hacha de garros. El dios de las siete cabezas comienza a comunicarse con nosotros. Lo destacable es que aparentemente también podría devorar almas. ¡Puedo saborear la esencia de tu alma! ¡Es dulce! Además habla de un reino, de su reino. Y que cada hilo desenredado nos acerca más a él. Cada hilo desenredado es un paso hacia mi reino. Este último susurro es destacable porque Yaxaraj debería estar completamente muerto. Pero realmente quizás no. Porque como decía Ilginoth, quizás se encuentre ahora en Nayaloza. Por último, Yaxaraj hace un susurro corto, pero conciso y directo. Y duerme la ciudad del sueño, Nayaloza. Quizás Nayaloza sea el lugar en donde los seres del vacío se recomponen al morir. Los demonios lo hacían en el vacío abisal. Por lo que quizás los seres del vacío también podrían. Pensemos en algún ser del vacío que haya vuelto a la vida tras morir. Claro, podríamos hablar de Sogoth. Sogoth en el pasado fue un enorme heraldo de los dioses antiguos que fue asesinado por el gigante de Piedra Kron hace mucho tiempo. En Costa Oscura se podía encontrar lo poco que quedaba de Sogoth. Los restos se podían encontrar antes. Porque tras muchos rituales por parte de cultores crepusculares, adoradores de los dioses antiguos y usando magia del vacío, Sogoth volvió a renacer en Cataclymps. Pero estaba ampliamente debilitado y podemos acabar con él fácilmente. Sin embargo, en Battle for Azeroth vuelve a resucidar de nuevo. Podemos combatirlo y acabamos con él de nuevo. En efecto, los seres del vacío pueden volver a la vida. Se hace canon con la historia de Sogoth. Y esto abre la puerta a muchísima nueva especulación y a nuevas increíbles historias dentro de World of Warcraft. En la expansión de Legion, un Enraki que se encuentra atrapado en la ciudadela violeta de Dalaran cuando nos mata dice No hay luz después de la muerte. Solo un lugar donde incluso las sombras temen ir. Tu alma vagará por caminos que se retuercen en espirales interminables. Si a este susurro le añadimos el del heraldo de Enzoth que conocemos en Battle for Azeroth, llamado Volzit, el susurrador, todo comienza a tener sentido. Con un ataque llamado como Agarre de la ciudad hundida nos dice La sangre brota en las profundidades. Debajo de las mareas su verdad espera. Debajo de las mareas se encuentra el dios antiguo Enzoth y esa verdad que nos espera probablemente será Nayaloza. Una entrada quizás a las tierras sombrías. La ciudad del sueño, la ciudad hundida, como confirmaba la caja de puzzle de Yoxarón, es Nayaloza. Y en esa misma ciudad se encuentra tanto Ilginoth como Yasaraj. Pero es que este Enraki, siervo de Enzoth, al morir nos avisa Te esperaré en la oscuridad. Así que podría ser que tanto estos seres como nosotros nos encontraremos al morir en el mismo lugar. El vacío podría estar saciándose de almas de muertos para potenciar esbirros. O incluso para potenciar la corrupción del universo vivo. Así al menos podríamos interpretarlo tras la siguiente aportación de la daga del Imperio Negro, Shalatad. Además, la daga habla de que se está plantando semillas de corrupción en la muerte. Y que para el dios de las profundidades son presas fáciles. Otra semilla de corrupción sembrada en la muerte. Un espíritu intranquilo y furioso que se regocija en el dolor. Una presa fácil para el dios de las profundidades. Al igual que Yasaraj en World of Warcraft decía que saboreaba la esencia de tu alma, Enzoth posiblemente también pueda. Porque puede parecer curioso, pero la misma frase la decía el dios de las profundidades al ser invocado en el juego de cartas Hearthstone. Y personalmente pienso que no es una casualidad. Saboreo la esencia de tu alma. ¡Qué dulce! Cuando acabamos con Xavius en la Pesadilla Esmeralda pensábamos que habíamos logrado algo grande. Que habíamos conseguido una gran victoria ante el vacío. Pero yo opino que la muerte de Xavius era parte del plan. La muerte de este ser corrupto era necesaria para viajar a las tierras de la muerte y corromperlas. De hecho en un fragmento de texto de Crónicas que habla sobre Xavius nos deja una pequeña pista de por donde quizás podría ir esta historia. Xavius quien era conocido como el señor de la pesadilla planeó extender la pesadilla tanto como pudiera. Incluso más allá de los límites del sueño Esmeralda. Xavius va de maestro en maestro en busca de poder pero cae una y otra vez. El dios de las profundidades no ha elegido a un buen campeón. ¿O me estoy perdiendo algo? Entonces el vacío podría estar corrompiendo las tierras sombrías que quizás ya en ellas exista un lugar corrupto. Pero podríamos seguir entendiendo que Naya Loza no tiene relación con las tierras sombrías el lugar al que va nuestra alma al morir. Recordemos, Naya Loza se le describe como una ciudad hundida en donde un ser sueña. En una misión de Battle for Azeroth llamada Fin de la Tormenta en donde la hija de Bolvar for Dragón es protagonista tenemos que luchar contra otro enraki. Un enraki llamado Axtul el Ahogado. Por supuesto Axtul habla en su idioma del vacío pero si lo traducimos a nuestra lengua dice varias cosas determinantes para este vídeo. El reino hundido da la bienvenida a tus almas bostezando. Es decir, en una frase se ha confirmado que nuestras almas viajarán a Naya Loza al morir ya que ese es el reino hundido. Además el enraki también dice Mi caída no es más que un latido en el corazón del abismo infinito. Sorprendente, ¿verdad? Es cierto que sabemos que Yasharak podría saciarse de almas para de alguna manera recomponerse. Pero en Thoth solo lo dice en Hearthstone y ese juego no es lore canónico. Sin embargo el señor de la guerra, Zong-Eath de Alma de Dragón, en la intensa lucha que protagonizamos contra él al matar a un jugador dice Sus muertes cantarán la gloria sin fin de Enthoth. Tu alma saciará el hambre sin fin de Enthoth. Así que en efecto los dioses antiguos podrían estar consumiendo almas y hay demasiado susurro de demasiados seres diferentes que lo podrían confirmar. Si nos centramos en Battle for Azeroth, en Thoth, el dios de las profundidades nos habla de que lo dormido despertará, de que todo lo hundido se alzará. La hora se acerca. Lo hundido se alzará. Todo lo que duerme despertará. Que las mareas os arrastren a mi sueño. Se acerca la hora en la que todos los ojos se abrirán. Unath, otro siervo del dios antiguo, lo vuelve a repetir. Todo será despertado. Lo hundido, la ciudad del sueño en la que habita posiblemente los seres del vacío que han muerto, se alzará. Todo será despertado para intentar provocar la total destrucción del universo. Si seres como Yassaraj o Ilginoth y demás se han conseguido alimentar y saciar a base de almas y recomponerse, podrían volver a la realidad, como ya hizo Sogod. En efecto, creo, y este es mi análisis en cuanto a todo, que en Thoth está intentando controlar ampliamente la muerte. Saciar con almas a los seres del vacío, potenciar su ejército. Y pienso que desde Naya Loza se puede recomponer los seres del vacío que murieron. Muy pronto podríamos encontrarnos con estos desafiantes seres del vacío. El análisis de los susurros que he puesto da lugar a mucha especulación, pero sinceramente no veo que tengan otro sentido al margen de lo que yo he ido comentando. Por favor, comenta qué es lo que a ti te parece todo esto, que la verdad que en este vídeo especialmente quiero saber tu opinión. En este vídeo no quiero cerrarlo con mi conclusión personal. Solo quiero exponer todos los susurros y todos los datos para que vosotros podáis pensar libremente. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué pasa con todo esto? Si te ha gustado que traiga todos estos susurros tan escondidos y que los traiga para ver si somos capaces de unirlos y adivinar qué es lo que va a pasar, te agradezco tu manita arriba. Por supuesto y como siempre nos vemos ahora en la app morada. Comentaremos todo esto a ver qué conclusiones podemos sacar. Vente a la app morada que sin ti no nos lo pasaremos igual de bien. Muchísimas gracias a todos los miembros de pago del canal, de verdad. Que ayudan muchísimo a que este canal pueda mejorar. Recuerda suscribirte para no perderte los vídeos que se vienen próximamente. Que sé que a muchos se os olvida suscribiros, así que ahora es el momento. Y como siempre os dejo aquí algunos vídeos que seguramente pues pueden pareceros interesantes. Sin nada más que comentar, os leo para ver qué opináis sobre toda la información que he expuesto y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.